El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, y el presidente del sindicato de la misma empresa, Miguel Aguilar, sostienen que la empresa Energía Honduras debe cumplir con la recuperación de la mora. El tema de reducción de pérdidas viene por dos vías. La primera es la pérdida del mes, cuánto se redujo de pérdida en ese mes y cuánto es el promedio de los 12 meses para atrás. Y la reducción de pérdidas, como teoría, se maneja en el promedio de los 12 meses. O sea que el mes pasado de mayo ellos tenían cuatro puntos y medio abajo de pérdidas de lo que tenían cuando iniciaron, pero en promedio solo llegan a un punto y medio en este momento. Entonces nosotros asumimos que para el mes de noviembre van a tener alrededor de ocho o nueve puntos de pérdidas solo en el mes de noviembre, pero el promedio ya les va a tirar los cuatro puntos correspondientes. Energía Honduras debe cumplir a cabalidad lo que establece el pliego de condiciones. La calidad de servicio, el tema comercial, la facturación y la atención al cliente. Y en la atención al cliente que Energía Honduras ha subcontratado a otra empresa, es Energía Honduras la que debe dar respuesta a los reclamos de la población en todo el país. La zona norte es la que mayor pérdida representa. En la zona norte, siete de cada diez personas tiene trastocado a su contador y eso no es posible. Todo el mundo se está quejando de tener un buen servicio. ¿Cómo van a tener un buen servicio? Todo el mundo está robando la energía. Entonces tenemos que primero entender que esto es un problema de todos los hondureños. Todos tenemos que poner algo sobre la mesa, respetar las reglas del juego. Sobre los cobros exagerados explica. Si usted tiene otro recargo, pueden ir en dos vías. Una puede ser porque se encontró que su medidor estaba trastocado y le están cobrando seis meses para atrás el ajuste y eso viene a inflarle su factura. Y la otra, puede ser que en realidad usted está consumiendo mucho más energía que la que haría estar consumiendo. Entonces ahí tenemos que empezar con una disciplina como país a manejar bien el tema energético. Además, se anuncia una investigación para los empleados que puedan estar intentando boicotear el servicio. Estamos haciendo el trabajo que corresponde, estamos haciendo las investigaciones correspondientes. También estamos viendo los temas de transmisión, ya que se agudizaron en los primeros 12 días del mes de junio. Hubieron fallas de que venían en mantenimientos y algunos empleados tocaron cosas que no hubieron de haber tocado. Entonces nos lleva a hacer dos preguntas. O es la persona o está capacitada o no está capacitada para hacer su trabajo. Yo no quisiera pensar que un empleado del ENE es capaz de venir a hacer un daño a su propia empresa, pero definitivamente no podemos tener gente que no sepa hacer su trabajo. Al año se pierde alrededor de 4.500 millones de lempiras por el robo de energía. Se espera que la empresa Energía Honduras pueda recuperar este año 2.500 millones de lempiras. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Crista Bel Herrera.